Hoy es primero de agosto la fiesta de San Alfonso María de Ligorio y estamos en su comunidad compartiendo estos 90 años de la parroquia. Acabamos de compartir la Eucaristía con el arzobispo Jorge García Cuerba. Él nos decía seamos sal, seamos luz, llevemos el anuncio, llevemos la buena noticia y esta comunidad se hace eco de ello. Hoy compartiendo con ustedes, con nosotros y con toda la comunidad esta fiesta de este santo que es luz y que es sal. Una gran alegría, primero de agosto, día de San Alfonso María de Ligorio y bueno quisimos celebrar los 90 años de nuestra parroquia. En 1934 se erigió la parroquia, ya en el 40 el Cardenal Copelo había de hecho la inauguración de todas estas instalaciones, parroquia y casa de retiro. Compartiendo con esta parroquia San Alfonso María Ligorio acá en Parque Chas con un lindo desafío que es ser San Alfonso hoy. El testimonio y la vida de San Alfonso viva en esta comunidad. Una comunidad que tiene un montón de actividades, una comunidad que es abierta a todas las realidades. Una comunidad que está viva y que de alguna manera, como decíamos en el Evangelio, es sal y luz en esta realidad y en este barrio concreto. Padre, en el momento de las ofrendas la comunidad se hizo presente con diferentes signos, ¿cuáles fueron? Bueno, distintos grupos de la parroquia, no puedo nombrarlos a todos, aunque es una comunidad pequeña, pero fundamentalmente la parroquia tiene por un lado la residencia universitaria donde 14 jóvenes están viviendo en este lugar, después la casa de retiro, el Cardenal Copelo y la vida parroquial, dentro de la vida parroquial tenemos una comunidad neocatecumenal que también tiene su vida acá y después los grupos normales de toda vida parroquial, lo normal que toda parroquia trata de tener, abriendo las puertas para que la gente se pueda integrar. Sí, una hermosa oración de la comunidad a la Virgen del Perpetuo Socorro para rezar por los hijos y por los nietos. Realmente la recomiendo esa oración, quizás sea lindo que la podamos difundir en toda la arquidiócesis, porque creo que son tiempos especiales para rezar por todos los hijos y nietos, así que una hermosa oración que le encomendamos a la Virgen. La verdad que para nosotros fue un gusto cuando el Padre Marcelo nos dijo que iba a venir Monseñor a presidir la Eucaristía, realmente estábamos muy, muy contentos y emocionados también, ¿no? Yo estoy en la comunidad hace 10 años, teníamos un grupo hace unos años que se llamaba Sonidos Comunes, que era un grupo de canto comunitario, y ahora retomamos con el tema de animación musical en las misas especialmente, y en todas las celebraciones que nos requieran estamos acompañando a la comunidad, y especialmente hoy que son los 90 años y que se ha acercado el arzobispo a acompañarnos en esta fecha tan especial. Que venga el pastor a visitarnos es un signo muy importante, por lo menos para mí, y en particular no puedo dejar de decir esto de que hablaba el Monseñor de la Sal, nosotros somos una familia misionera, no somos de acá, somos del sur, de la provincia de Buenos Aires, de Huera Zategui, y pertenecemos a esta realidad del camino, y bueno, hemos sentido este llamado de parte del Señor a itinerar, a llevar esta buena noticia a los necesitados, como lo hemos recibido nosotros, y compartirlo. Le quedó el salero porque el Evangelio hablaba de que somos sal, y yo le decía que hay una sal que no sirve, que es la que se guarda, la que se humedece, la que se pone vieja, en cambio hay una sal que es la que sirve, que es la que se mete en la comida. Bueno, de la misma manera meternos en la realidad cotidiana, y esta comunidad se mete en la realidad del barrio, está abierta a todo el barrio, y por eso está viva. ¡Gracias!